Y yo estoy aquí, borracho y loco, y mi corazón y yo no... Serás válido, 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 cada vez que te es lo rápido y rápido... Oh no, 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 no puedo reponerme de ese beso que... Y estoy aquí, aquí para quererte, estoy aquí, aquí para... Ella era un travesti, era un travesti, ella era un travesti, era un travesti, ella era un travesti... Chumbo, 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 everybody come sing along... Chumbo, 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 listen to me and you can't go wrong... Chumbo, 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 y quise soñar... O por ti y por mí, un día más... I can't stay in this place... I can't stand when the room turns round on my way... Everybody move your feet to the rhythm of this beat... Everybody sing this song all the people have... Leaving the southern train only yesterday... July... Ahora hace calor, la música suena bastante bien... Yo juré por mi amor, que atrás la vamos a pasar mejor... Y sientas que te quiere más que nadie... Entonces yo daré la media vuelta... Y me iré con el sol... Me elevé hasta el fin, vi un arte... El meneíto, el meneíto, el meneíto bibi... El meneíto, el meneíto, el meneíto, meneíto bibi... No se puede vivir del amor, no se puede vivir del amor, Es tan fácil Si cómame, me llueve tan besito o parir Tonight is the night, it's the night of love Forever and ever is never enough Saturday night dance, I like the way you move Pretty baby, it's party time I know that diamonds need money for this art That's not the shape of my heart Manuel Santillán Santo y dolor, sufrimiento de un pueblo Se ahoga y se une en el mar ¿A dónde vas? ¿A dónde estás? Te busco de mi lado sin ver Si vas de aquí